Petróleos Mexicanos realizó la operación financiera más exitosa en su historia, con una reestructuración de deuda y venta de bonos con una demanda siete veces mayor que la inicial, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tras reunirse con las presidentas de las Cámaras de Senadores y Diputados, Mónica Fernández Balboa y Laura Angélica Rojas Hernández, respectivamente, destacó la importancia de sacar adelante las iniciativas en el Congreso de la Unión. Policías federales que mantenían bloqueado el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México piden que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, se comprometa por escrito a cumplir con el pago de una indemnización, el compromiso de que puedan laborar en otra institución pública y el cese a supuestas agresiones. El Tribunal de Magistrados del Distrito de Westminster de Londres determinó que el fundador de Wikileaks, Julian Assange, permanecerá en prisión hasta que se celebre en febrero próximo una audiencia para decidir si es o no extraditado a Estados Unidos. Al menos 31 palestinos fueron heridos de bala, tres de ellos de gravedad, por fuerzas israelíes que reprimieron a los manifestantes de la Gran Marcha del Retorno, que se lleva a cabo cada semana desde marzo de 2018. Una reforma electoral no debe retroceder ni un milímetro en la autonomía de las autoridades electorales y los procedimientos que den certeza a las elecciones, subrayó el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba. Autoridades de Bahamas emitieron una advertencia de tormenta tropical para algunas de las islas del noroeste a pocos días de la devastación que causó el huracán Dorian, que dejó al menos 50 muertos y más de 1.300 personas desaparecidas. Notimex. Comunicación global.